Dije esto el año pasado, que era momento de que los Pelicans siguieran adelante sin Zion Williamson, debido a su alimentación y sus problemas fuera de la cancha. Zion Williamson es un tema candente en la liga, pero más por lo que podría ser que por lo que realmente es. El antiguo primer seleccionado en el draft de 2019 tenía el mundo a sus pies, y aunque destellos de genialidad nos han emocionado, la consistencia ha sido esquiva. El juego de culpas ha ido y venido entre lesiones, peso y actitud. Gran parte de este misterio persistente es su estado físico. Su peso y cómo lo maneja se han convertido en un tema interminable en los círculos de la NBA, pero acaba de sorprendernos con una transformación que tiene a todos hablando. Prepárense porque esta no es una historia común sobre mejoras físicas y trabajo en la temporada baja. No, no, no. Zion acaba de enviar una advertencia a toda la NBA. Zion se está preparando para silenciar a los incrédulos y redefinir su legado en la NBA. Su viaje en la NBA no ha sido nada menos que cautivador, pero ¿podría esto ser el punto de inflexión que todos hemos estado esperando? Vamos a adentrarnos en ello. El viaje de Zion en el draft Williamson, quien vino directamente de la Universidad de Duke, creó un revuelo que no se había sentido en años. ¿Por qué? Preguntan. Bueno, es por su impactante combinación de habilidades, su imponente tamaño y su pura capacidad atlética. Es algo que ha captado la atención de la liga. Con una impresionante estatura de 1.98 metros y un sólido peso de 129 kilogramos, Zion tiene esa rara mezcla de explosividad y un primer paso demoledor. Eso, amigos míos, es una pesadilla para cualquier que intente marcarlo. Quiero decir, este tipo registró un asombroso salto vertical máximo de 45 pulgadas en las pruebas previas al draft antes de ingresar a la liga. A pesar de su altura relativamente modesta para un jugador de la NBA, Williamson es una fuerza absoluta en la pintura. De hecho, da algunas serias vibraciones de Charles Barkley. ¿Recuerdan a Charles Barkley? ¿Verdad? Otra leyenda de 1.98 metros que jugaba como un gigante. Una estadística que habla mucho sobre el dominio de Zion en la pintura es su increíble 61% de acierto en tiros de campo. Eso no es solo bueno, eso es élite. Siempre encuentra la manera de llegar a esos lugares de alto porcentaje, pero su viaje no ha sido fácil. La lucha con las lesiones Todos sabemos que las lesiones han sido una espina en el camino y han impedido que Zion alcance su máximo potencial en la NBA. En sus primeras tres temporadas, el destacado de Duke solo ha logrado jugar más de 30 partidos de la NBA en una temporada, y eso fue en la temporada 2020-2021. Para ponerlo en perspectiva, ha pisado la cancha en solo 114 juegos de la NBA en total. La temporada pasada, una lesión en el tendón de la corva lo limitó a solo 29 juegos. La ironía aquí es que la fortaleza de Zion, su poderoso cuerpo de 129 kilogramos, lo convierte en una bestia en la cancha. Especialmente en la pintura, pero es una espada de doble filo. Este mismo físico probablemente ha jugado un papel en su disponibilidad limitada, y esto afecta en gran medida a los Pelicans. Cuando evaluamos el rendimiento de Williamson por juego, no hay duda de que es un talento entre los 10 mejores, y algunos argumentan que está tocando la puerta de los 5 primeros. Pero, y aquí viene un gran pero, la disponibilidad debe ser considerada. Los New Orleans Pelicans, cargados de jóvenes talentos como Williamson y Brandon Ingram, aún no han alcanzado su punto máximo. Y el mayor obstáculo, lo adivinaste, es la historia de lesiones de Zion. Pero esto podría cambiar pronto. Quiero decir, escuchamos los rumores que Zion estaba cerca de las 300 libras en el verano de 2022. Eso equivale a aproximadamente 136 kilos para nuestros amigos internacionales. Llegó al campamento de verano con 11 kilos adicionales en comparación con su temporada de novato, pero no todo fue color de rosa. Las lesiones han sido un gran problema en el lado de Zion, desde molestos problemas en los pies hasta otros contratiempos que arruinaron las temporadas. Ahora hablemos de la temporada pasada. Cuando estuvo en la cancha, Zion fue dominante. En 29 juegos prometió 26 puntos por juego, capturó 7 rebotes y repartió 4.6 asistencias. Y esto es impresionante, su eficacia de tiro verdadera fue un asombroso 7.1%, mejor que el promete de la liga. Ah, y mencioné que fue titular en el All-Star. Sí, eso es muy importante, solo los 10 mejores jugadores del planeta reciben ese honor cada año. Avancemos rápidamente hacia este verano, y Zion está haciendo titulares nuevamente. Ha estado entrenando en el gimnasio como nunca antes. Y David Griffin, el vicepresidente de operaciones de los Pelicans, lo ha confirmado. Recientemente dijo. Puedo decirte que ha estado en nuestro gimnasio más este verano que en toda su carrera. Ha estado en Nueva Orleans todo el verano, lo cual es muy diferente. Ahora volvemos al punto de partida con una renovada esperanza. Para un chico que depende del estado físico como Zion, todas estas son noticias positivas. Pero seamos realistas, son las actuaciones en la cancha las que cuentan. Los Pelicans están soñando en grande, y están contando con un Zion saludable para llevarlos allí. El Factor X La vibra de este año se trata de la salud y el rendimiento de Zion. Si puede mantenerse en forma y seguir rindiendo, los Pelicans tienen una oportunidad de tener un éxito real. Están ansiosos por mejorar ese récord de 36-46 y esa eliminación temprana de los playoffs. Un Zion en plena forma es la clave para desbloquear su potencial. El trío de los Pelicans Analicémoslo. Zion es innegablemente el punto focal, pero el trío de Zion, CJ McCollum y Brandon Ingram es una fuerza absoluta. Estos chicos están entre los mejores de la liga. En los pocos partidos que han jugado juntos han dominado y superado a sus oponentes por 20 puntos por cada 100 posesiones. Eso no es poca cosa. Sin embargo, las lesiones han sido un obstáculo para su éxito sostenido. Jugando menos de 11 partidos juntos no han podido mostrar todo su potencial. Ahora, mirando hacia la nueva temporada, todos estamos ansiosos por ver una repetición del fuerte comienzo de los Pelicans del año pasado. Recuerda que antes de la desafortunada lesión de Zion en enero, tenían un récord de 23-14 y aseguraron el segundo lugar en la difícil conferencia oeste. Y aquí es donde comienza el optimismo. Un Zion Williamson saludable es como un faro de esperanza para los fanáticos, señalando que los Pelicans pueden competir de igual a igual con los mejores en la competitiva conferencia oeste. Ahora, ¿el trío de Zion Williamson, Brandon Ingram y CJ McCollum realmente pueden hacerlo funcionar juntos? Comencemos con una estadística impactante. 172 minutos. Eso es todo lo que se necesitó para despertar la esperanza y la frustración entre los fanáticos de los Pelicans. Este número representa el valioso tiempo que estos tres astros pasaron juntos en la cancha durante la temporada de 2022-23. Pero aquí está el problema. La química de este trío se vio interrumpida por lesiones que afectaron al equipo. Primero fue Brandon Ingram, quien estuvo fuera de juego durante dos largos meses debido a una lesión en el dedo del pie. Luego, pocas semanas después, la temporada de Zion Williamson se detuvo en seco debido a una lesión en el tendón de la corva el 2 de enero. El sueño de estos tres jugadores estrellas unidos para llevar a los Pelicans de regreso a la gloria solo se materializó en 10 juegos, incluido uno en el que Ingram tuvo que retirarse temprano debido a una conmoción cerebral. Ha sido un viaje de montaña rusa de promesas y frustraciones para los fanáticos de los Pelicans. Para obtener información, profundicé en los 172 minutos cruciales en los que William, Ingram y McCollum estuvieron juntos en la cancha durante la temporada 2022-23. Se trata de entender su dinámica, lo que funciona y dónde se necesitan mejoras a medida que nos acercamos a la próxima temporada. En esos 10 juegos donde el trío de los Pelicans aseguró un récord de 6-4 y una diferencia de puntos de más de 60, lo cual suena prometedor. Sin embargo, no debemos pasar por alto a los oponentes a los que se enfrentaron, victorias contra un equipo de los Nets en transición, un equipo de Charlotte sin la Melo Ball, unos Houston Rockets en dificultades y dos victorias sobre unos diezmados Golden State Warriors. Estos ciertamente pintan una imagen más clara. A pesar de la competencia, Williamson, Ingram y McCollum demostraron un sólido trabajo en equipo, lo que nos deja una esperanza genuina de lo que podrían lograr una vez que estén de regreso en acción, completamente en forma y tengan tiempo para consolidar esa tan necesaria química. Ahora abordemos el elefante en la habitación, la incertidumbre. Con la historia de lesiones que persigue a la franquicia, el tiempo limitado que Williamson, Ingram y McCollum tuvieron juntos plantea más preguntas que respuestas. ¿Realmente podrán fusionarse como unidad en la temporada 2023-24? Es un momento crucial que definirá el futuro de los Pelicans. El futuro de los Pelicans Las apuestas son altas. Si estos tres astros cumplen con su inmenso potencial, los Pelicans tienen una razón convincente para invertir en ellos y construir un equipo en torno a su explosiva capacidad de anotación. Pero seamos realistas, si la temporada se desmorona como la anterior, es posible que haya cambios importantes en el horizonte para esta plantilla. Ahora aquí es donde se pone a prueba la verdadera capacidad del equipo. Es posible que el rendimiento ofensivo no sea siempre un camino sin obstáculos, pero créeme, los obstáculos valen la pena cuando este trío entre en sintonía. Son una fuerza absoluta. Hemos visto destellos de esa dominancia. Solo necesitan más tiempo para perfeccionar la química. Ahora hablemos del reparto de actores secundarios. La profundidad de la banca en Nueva Orleans es sólida. No hay duda al respecto, pero es importante no complicar demasiado las cosas. A veces, la simplicidad es la clave del éxito. Green y el cuerpo técnico deben encontrar ese equilibrio. Green y el cuerpo técnico deben encontrar ese equilibrio.